El Libro de Salmos, capítulo 20 Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Ahora sé que el Señor rescata a su Rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra. Pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán. Pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!